El tornado fue, más precisamente, destruyó más de 70 viviendas. Postes de luz y árboles caídos. Techos volados de muchas viviendas, ¿eh? Impresionantes las imágenes que nos llegan. Sin luz desde anoche. Cientos de personas en la calle hoy por hoy. Casas arrasadas, techos arrancados. Calles inundadas. Postes de luz reventados. Sin luz, con lo que todo eso implica, ¿no? La pérdida de todo lo que tenés en la heladera. Agua, inundación. Mucha desesperación. Esto es encima. Esto es encima. En una ciudad de nuestro compañero Ortiz, que sale todos los días con ustedes, que lo conocen desde Misiones. La casa de su mejor amigo está volada. Ahora la vamos a ver. Momentos tremendos está viviendo nuestro compañero. En primera persona, acá no solamente oficia de periodista, sino también de víctima de esto que ha pasado allí en Alem. Hola, querido Quique, Enrique, ¿cómo estás? Hola, querido. Bueno, momento difícil para todos. Hoy en Alem, más que nada para los amigos, para todos los que conocemos y los que hablamos diariamente. La verdad que es un momento terrible. En el día de ayer ya había venido un temporal muy fuerte y durante la madrugada fue el destrozo total. Se dice por estas horas una cola de un tornado que dejó una destrucción increíble. Nosotros estamos saliendo por teléfono porque la señal va y viene. Estamos tratando de restablecer por lo menos los generadores de la señal telefónica para que la gente se pueda comunicar. Vos fijate que hay 80 viviendas que destruyó prácticamente por completo. En estos momentos defensa civil, los bomberos, policía, todos están trabajando en conjunto aquí en Leandro en Alem. Un momento realmente terrible se está viviendo acá. Muchísimas familias afectadas. Yo no te puedo contar lo que es el clima acá, es increíble. Lo que estamos pidiendo urgente, más que nada a la gente, por favor, agua mineral, colchones, chapas, clavos, todo lo que puedan llegarse a hacer llegar hoy a los bomberos voluntarios o a la escuela 83 de Leandro en Alem, porque los bomberos están, no dan abasto lo mismo que la policía, la defensa civil, estamos realmente en una situación muy complicada. Lo que te quiero decir es que, no sé si estamos pudiendo enviar ya la señal, estamos esperando la conexión. Tranquilo, 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 la señal va y vuelve. Lo que digo es, terrible lo que acabas también de sumar al daño económico. Hay una situación sanitaria compleja donde están pidiendo agua, donde están pidiendo chapas, ayuda inmediata como para poder pasar el día de hoy y la noche de hoy. Una situación donde está desbordado todo lo que tiene que ver con la ayuda de los bomberos y todas las fuerzas que se están acercando allí. Todas las fuerzas que se están acercando. Defensa Civil acaba de crear también acá un CBU con un alias que es Alem Solidaria. Ahora lo ponemos. Para toda la gente que quiera colaborar. Yo te quiero contar porque hay casas relevadas y gente de colonia que todavía no fue relevada. Porque la gente de colonia que está totalmente intransitable, hay árboles caídos por caminos internos donde la gente todavía no pudo llegar. No están siendo relevados, así que el daño puede ser aún mayor. Por eso te digo, vos sabés que estamos todos destruidos porque acá se hace todos los años la fiesta nacional de la Navidad del litoral. Se habían puesto todos los adornos navideños, un lugar, un galpón enorme totalmente que todos los años se va preparando para esta fiesta en todo el país. Está todo destruido. A ver, estamos hablando, quiero ir poniendo en autos a toda la gente que está del otro lado, Quique. Enrique es compañero nuestro, sale prácticamente todos los días en este canal desde Emisiones, todos los informes que nos da desde Emisiones, muchas veces de provincias limítrofes y hermanas de Emisiones, cerquita. Todo lo que tiene que ver por la zona siempre sale a cubrirnos y acompañarnos desde lo periodístico. Hoy su ciudad está atravesando esta situación de catástrofe, podemos decir, como me lo escribiste en el WhatsApp, donde hay cientos de viviendas destruidas, donde hay gente que no tiene para tomar, están pidiendo ayuda hasta ese nivel. Hay un alias para poder ayudar que es el que está en pantalla, que es Alem Solidaria. Alem es la ciudad de Emisiones donde vive Quique Ortiz, Enrique Ortiz, nuestro compañero. Hay una imagen muy fuerte que me mandaste, que le pide a la producción si me lo puede poner acá en la pantalla, que es la casa de uno de tus mejores amigos, totalmente desmantelada, el techo volado totalmente. Totalmente destruido, es uno de nuestros colaboradores también. Siempre sale a hacer acciones solidarias con nosotros. Hemos recorrido la provincia y varios lugares también, varias provincias cercanas donde hemos construido en conjunto viviendas, donde hemos hecho un montón de cosas durante los últimos años. Y lamentablemente hoy le tocó a él, le tocó a su familia. Acá la tengo, que se la quiero mostrar a la gente. Vení conmigo, diré, mirá la pantalla. Esta es la casa de la persona... ¿Cómo se llama tu amigo? Cristian Kosacek y su familia, que hoy la está sufriendo también. Fijate el techo, tengo que decir... Voladura. Fijate cómo quedó la casa. Tengo que decir que sus hijas están bien, fueron hoy... A ver, estamos tratando de subir señal mientras estamos hablando con vos. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Estamos nosotros también, pero tranquilo, Quique. Si podemos... Te cuento que... Bueno, hay muchas personas que están ahora en el hospital Samig de Leandro de Nalén, están siendo asistidas. ¿Hay víctimas fatales? Tenemos que lamentar víctimas. No hay víctimas fatales, confirmás por ahora. Hay personas de gravedad. Hay 40 heridos en el hospital Samig de Leandro de Nalén, donde están siendo asistidos. Familias que ya muchos fueron asistidos y volvieron a la zona porque hay una escuela donde se está preparando acá, donde muchas familias van a pasar la noche en el día de hoy. Es exactamente la escuela 83. Y bueno, y después muchos que se fueron a casas de familiares, ¿no? Sin nada puesto, porque hay que decir que el viento llegó por los aires y vos ves las imágenes. Las imágenes, heladeras, se llevó cocina, se llevó todo. Cocina, se llevó todo. Hasta lo último de la ropa de la gente. Por eso se está pidiendo también esta acción solidaria que, te digo, a nosotros nos toca muy de cerca porque la mayoría de los que convivimos diariamente hoy, muchos de ellos se quedaron sin vivienda. Por eso te digo, estamos muy afectados nosotros porque nos tocó muy de cerca. En pantalla, Quique, bueno, ahí ya tomó tu audio y tu imagen en vivo, ahí levantó, logramos conectar contigo. Está en pantalla para ayudar con el alias Alem Solidaria. Alem queda dentro de Misiones, Misiones queda dentro de Argentina. Nos ven en todo el país y nos ven en países limítrofes. Y este canal siempre ayuda mucho. Tenemos muchos compatriotas. ¿Cuánta gente vive en Alem, Quique? Tenemos 40.000 habitantes y hoy, bueno, hoy están todos comprometidos. Yo no sé si ustedes pueden llegar a ver si estamos enviando imágenes o no, porque en realidad no sabemos si estamos conectados. Pero, a ver, estamos mostrando acá lo que es este centro que se armó acá en el cuartel de bomberos, donde están trabajando todos en conjunto, ¿no? Desde los bomberos voluntarios de Alem, este cuadro donde van inmediatamente poniendo todos los detalles de lo que va ocurriendo diariamente. Porque yo te digo, está el ejército, están todos trabajando en este momento. Perdón, me voy a poner el retorno, un segundito, para poder conectarme directamente con ustedes. Estás conectado, estás conectado, te estamos viendo, te estamos viendo. Ya le podés hablar al micrófono, se te escucha, se te ve, se ve el destacamento de bomberos, se ve la planificación en esa pizarra de los pasos a seguir, de esta situación traumática que se está viviendo en Alem. Le recordamos a la gente, la cola de un tornado se llevó puesto toda la ciudad arrasando con viviendas, con todo tipo de materiales al pasar, con también postes de luz, lo que hizo que la ciudad quede desde anoche, me decía Ortiz, sin luz, con lo que todo eso implica. Así que, en una situación de emergencia sanitaria también hay que decir, nos decían que están pidiendo agua, ¿y qué otra ayuda se les podría llegar a enviar? Me decías también por privado, chapas. Sí, lo que necesitamos urgente son chapas, maderas, clavos, agua, porque obviamente hay que reconstruir muchísimas viviendas, la gente se quedó sin sus viviendas. Yo quiero mostrarte acá los bomberos que están trabajando hace dos días, porque el temporal, había venido un temporal anteriormente, los bomberos están destruidos, están hace 48 horas prácticamente sin dormir, ahora vino en colaboración gente del ejército, pero fíjate lo que es esto, nada más acá, a metros nada más del cuartel de bomberos, fíjate, uno de los carteles caídos, así está toda la ciudad prácticamente, con carteles caídos, con postes, con la verdad que uno dirá, bueno, me preguntan muchos hoy cuándo va a venir la luz, cuándo va a venir, cuándo vamos a tener buena señal de teléfono, en realidad no se sabe todavía, se dice que mañana por la mañana recién se van a empezar a restablecer la mayoría de los servicios en los barrios afectados, pero todavía, te digo, hay una incertidumbre con esto. A ver, vemos la potencia en las imágenes, Quique, la potencia de esta cola de tornado, que no sé si fue tan cola o realmente el tornado atravesando lo que es la ciudad de Alem, ahí vemos un cartel de porte con un caño de un diámetro muy grande retorcido ahí a metros tuyos. Es así, por eso es impresionante, yo no puedo creer porque he visto tinglados, que son los caños gruesísimos, que están tirados hoy prácticamente, no sirven para nada, se los levantó prácticamente como un papel, por eso me sorprendió a la madrugada cuando salimos, ya habíamos vivido en el día de ayer un temporal muy fuerte, por eso te digo, los bomberos están sin descanso, y no terminó este temporal y durante la madrugada viene otro aún peor. Pero los datos... La noche viene una tormenta muy fuerte también, le quiero llevar igualmente tranquilidad a la gente porque no se sabe todavía la magnitud, pero es lo que se está diciendo por estas horas. Pero te hago una pregunta, en términos de infraestructura, ¿hay clubes, hay colegios donde puedan, en tal caso, a esas personas que se quedaron sin su casa, tener un techo para no pasar la noche bajo la lluvia en el caso de que llueva? Sí, 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 hay una escuela que están preparando en este momento, porque sabés que estaba todo preparado para las elecciones, las escuelas, pero lamentablemente se tuvo que adecuar una en forma inmediata que ahora están preparando la escuela 83, donde la gente está llevando también todo lo solidario, desde ropa, colchones y demás a esta escuela. En esta escuela van a dormir muchas familias. Hoy por la noche estaban colocando los generadores, porque obviamente no tienen energía eléctrica, y todo para que las familias puedan estar. También están dando comidas y viandas a la gente de la zona del kilómetro 40. Los lugares afectados son Cerro Azul, kilómetro 40, kilómetro 38, parte de San Javier, lo que es Arroyo del Medio, toda esa zona afectada. Pero ahora están haciendo un relevamiento con el ejército muy importante, lo que tiene que ver con la zona de Colonia, porque la zona de Colonia, de campo, es muy amplia. Y bueno, esta es la parte que todavía no fue relevada. O sea que puede ser aún peor, porque dice que la cola de este tornado, justamente, fue dando como saltos en pequeños lugares. ¿Vos dónde estabas cuando sucedió todo esto? ¿Qué escuchabas? ¿Se escuchaba un viento así muy fuerte que golpeaban las puertas? ¿Qué es lo que bebías? Se escuchaba muy fuerte. Realmente nosotros, la verdad que tengo que decir que también en mi casa, muy afectados con este tema, estábamos tratando de ver ahí que no entre agua, de que las puertas que estaban un poquito, quedaron un poquito mal, tratar de arreglarlas a último momento. Cuando nos quedamos sin energía, cuando nos quedamos sin señal, no sabíamos lo que pasaba afuera, era una especie de viento, pero un viento muy raro. Tremendo. Es como una especie de silbido, es lo que sentimos a lo lejos. Quique, Quique. Un silbido muy, como un eco de un silbido, sí. Son las 15, yo tengo que partir, va a seguir mi amigo Chacal, yo te despido, ahora seguramente en un ratito se vuelvan a conectar contigo. Te mando un abrazo grande, y ahora afuera del aire, seguimos hablando para ver de qué manera podemos ayudar. Te mando un abrazo grande, Quique. Perfecto. Y a ustedes les digo, bueno, mañana es día de votación, vayan a votar, que es un día muy importante, se vota para presidente una vez cada cuatro años, no es este que hay que ir todos los días, así que vayan a votar. Mañana Crónica va a tener una cobertura súper especial a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina, y a mí me encuentran a partir de las 23, así que si Dios quiere, mañana nos vemos nuevamente. Chau. Chau. 15 minutos arranca el programa Impacto de la Televisión Argentina.